Debido al dominio de un sistema de alta presión sobre la región, se mantiene el pronóstico de temperaturas calurosas para el fin de semana, y la mayor parte de la península de Yucatán, informó la Comisión Nacional del Agua. En tal sentido, para los próximos días se pronostican temperaturas de 30 a 34 grados Celsius en Yucatán y Quintana Roo, mientras que para Campeche se estiman de 31 a 35 grados. Se esperan condiciones de cielo, de despejado a parcialmente nublado, y si bien el potencial de lluvias es bajo, no se descarta la presencia de lloviznas en el centro de Campeche, centro y sur de Quintana Roo, y en el noroeste, centro y sur de Yucatán. Para el lunes, se espera que se presenten valores de calurosos a muy calurosos, especialmente en la zona sur de Yucatán y centro de Campeche, presentándose temperaturas máximas de 31 a 35 grados Celsius para Yucatán, aunque no se descarten valores ligeramente más altos en el sur del estado. Notivisión.